A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, hijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos cansados de portas. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecio. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que es de respetar mi account.